En que cabeza cabe por favor venir a suplicar perdón después del daño que me has hecho No entiendo como tienes el valor para mirarme fijamente y decirme lo lamento Después de que te di mi corazón y te juré por siempre amor me apuñalaste por la espalda No puedo perdonar la traición ya por ti no siento amor, es más por ti no siento nada Por mi que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera Que vivas como un alma en pena y haberme engañado hacia tu condena Por mi que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera Que nadie voltee a mirarte y quieras morirte de tanto extrañarme Que sientas un frío en el alma y que mueras de pena Por mi que te trague la tierra Mucha cumbia La esencia mamá La esencia De que otorga su vida yo salgo Por siempre agradecida mi culpa Después de que te di mi corazón y te juré por siempre amor me apuñalaste por la espalda No puedo perdonar la traición ya por ti no siento amor, es más por ti no siento nada Por mi que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera Que vivas como un alma en pena y haberme engañado hacia tu condena Por mi que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera Que nadie voltee a mirarte y quieras morirte de tanto extrañarme Que sientas un frío en el alma y que mueras de pena Por mi que te trague la tierra Por mi que te trague la tierra y de ser posible ni el diablo te quiera Gracias.